DJ Lesama 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 Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevan en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regrese a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos de agua Tú y yo durmiendo con los enemigos Tus seres que jamás hemos querido Las cosas que han con un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una esposa bien tramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota aquel Que solo por ver su amor Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No te canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por ver su amor ¡Suscríbete al canal! El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos Sin poder detener Y busco una salida Para no verme así Ay que lejos de mi lado Tu amor está de mí Yo lloro, lloro Al saber que no estás Con mis labios Mira mami Yo te quiero besar Y trato, y trato Por no sentirme así Pero es mal saber Que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo corazón Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te pareces Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan Lo perfecto Quizás de esos cantantes No le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un cabrero Que no esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión Es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión de ese baño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Tú querida es morata y él también Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un insípido aburrido Ay, no va de su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Que eso muy bien Ya lo sabías Si no te casas En mi aventura Le digo a tu esposo Lo grisas Verla Ambrosio Tuvo exterra Bachata es taking over Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Fueras tan linda Que hacía un ángel Que tanta fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde puedo hablar? ¿Qué pasó? Con tu amor Con tu cariño No te puedo hablar Oh, oh, oh Tú Eres Dios Oh, oh, oh Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos Oh, 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 oh ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Fueras tan linda Que hacía un ángel Que hacía un ángel Que tanto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Oh, oh, oh Con tu amor Oh, oh, oh Tanto cariño ¿Dónde puedo parar? ¿Qué pasó? Oh, oh Con tu amor Oh, oh, oh Con tu cariño ¿Dónde puedo parar? Oh, oh, oh Oh, oh Tu cariño Tu cariño Oh, oh, oh Con tu cariño Con tu cariño Con tu cariño Con tu cariño Gracias por ver el video.